Hola a todos, y bienvenidos a un nuevo video de Wolfenstein, The Old Blood, y continuamos donde lo dejamos, luego de que el apocalipsis zombie tuviera el lugar, y nosotros, ¿qué fue eso? Y nosotros nos salváramos, ¡aquí estamos! Sí, porque hay zombies por todos lados, pero el ejército nazi sigue vivo, así que hay que destruirlo de alguna forma u otra. ¡Uh, miren! Un easter egg, Wolfenstein 3D, ¡qué bonito! ¡Ah, voy a entrar a otra de estas cosas! Ok, no me voy a forzar tanto porque es la última vez que estuvimos acá, si recuerdan bien, ¿qué sonido más extraño? Si recuerdan bien, recorrimos todo el lugar y no encontramos absolutamente nada útil. ¡Ah! ¿Por qué no dicen My Life? Bien, no puedo ir por ahí. ¿What? ¡Ah, tú! ¡Ah! Bien, muere con cuatro headshots. La gente de 8 bits tenía mucha resistencia. ¡Wow! Tengo demasiada resistencia acá. Bien, siempre pueden llevar munición para defenderse de la gente con poca resolución. Y... ¡Ah! Era obvio que alguien había disparándome por atrás. ¡My Life! Bien... Sí, están durmiendo parados. Es la única explicación que encuentro. Supongo que esta puerta no la podré abrir. Obvio. Ok. Encuentramos comida. Ah, ahí nos quedamos a 125. Ah, no. Ahí está bajando ya. Ahí le subimos 8. Sí, desperdicé la comida que pude haber guardado en caso de complicaciones y venir aquí a buscarla. Pero... Me... La comí toda. Me atraganté con ella. Me atraganté con el pollito asado que había ahí. Ok. ¿Dónde está esa llave? ¡Oh, crap! Voy a mirar. Por acá está. Creo que venía de acá. ¿Eh? Vamos hacia allá. ¡El Führer! ¡No, no se asusta! ¡Apareció no era nada! Se me hace que estos niveles de easter eggs son mucho más simples que los que salían en el primer juego, en The New Order. Recuerdo que ahí avanzaba y me mataban de dos tiros y no había nada que hacer. Aquí resistí un poco más. De hecho, ni siquiera me bajan del 100 de vida. Which is really nice. ¿Sabes qué? Estoy extremadamente perdido. No sé para dónde ir. Todo se ve muy igual. Munición. Tanca. Crap. ¿Mapa? Ok, al menos esto me dice que para... El sure acá no ha ido. Vamos para acá. Munición. No, a tope. A ver, es por acá. Sí. Bien, pero a este lugar no hemos venido. Y, por lo visto, hacia acá tampoco. Ya. Ahí nos encontramos con el pasillo. Uy. Que estaba al lado de donde comenzamos. Yep. My life. De todas formas, esto es bastante entretenido. No me quejo. Creo que vamos por buen camino. Aquí hay un montón de nazis. Bueno, habían tres en total con el que matamos anteriormente. Me extraña que no me habían salido sujetos grandes con metralladoras. Hablando de nuestra metralladora... No, pues sin munición. No se le saca la pistola. Uri. No queda otra. Plata. Sí. Sigo sin saber para qué rayos puede servir esto, pero... Si está acá. Nadie lo protege. Podemos coleccionarlo. Y recogerlo sin problemas. Ah, bienvenido sea. Ah, pero ¿por qué no está aparte? Wait, 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 wait. ¿Por detrás? Oh, este es otro... Se parece que fuese otro... Bueno, obviamente no puedo abrir otra puerta. Ay, le mal. Ay, le mal. Por detrás, ¿cierto? No, P. La O.P. ¿Ya ves? Uh, este es el tipo de metralladora. Bien, debo cuidar la munición. Ok, solo disparo un par de... ...balas. Nada del otro mundo. Sí, en Wolfstein 3D realmente era mucho más intimidador. Ok, estoy perdido. Ah, pero para acá no he ido. Según el juego. Según el mapa. Hay que confiar en el mapita. El mapita es tu amigo. Mucha munición de fusil de asalto. Nice. Aquí veo algo. Es un medipack que no debía haber tomado porque... ...lo mismo que la comida. Eso, me encantó la precisión del arma. En caso de cosas feas, vamos a recargar nuestro fusil. Ya se recargó solo. Muy bien. Lo usaremos en caso de que no saliera, no sé, Mecha Hitler o algo así. Con simples soldados nazis de cartón. Nah. Bien, simple. Uy, habían dos acá. ¿Qué es por detrás? Ábrete. Ok, la vi fea. Ah, sujeto, vete a piso. Ok, molesto un poquito, pero... ...lo solucionamos y quedamos consciente de vida, de todas formas. Ya, aquí debería haber como una especie de llave. Hay mucha comida. Carne asada, lechuga, papas... ...asadas, patatas... ...y longaniza... ...o sauerkraut. Una llave, nice. Por fin me traemos una maldita llave en este. ...easter egg level. Seguiría recorriendo ya que estamos acá. Oh, comida. Nice. Bien, volvamos a las puertas que estaban cerradas. No sé si las dos llaves me servirán... ...el... ...el... ...o sea, la llave me servirá en las dos puertas, o qué. O voy a desperdiciar una estúpidamente. No lo sé. ¿Dónde estaba? Estaba hacia acá abajo, creo que era. Creo, no me acuerdo bien. Así que vamos a... ...a explorar... ...y hacer estupideces. Increíble la capacidad para soñar que tiene Blaskowicz. Increíble, la verdad. ¿Era por acá, cierto? ¿O voy extremadamente perdido? No lo sé. Ah, era por acá. Salvo que esa llave no sea de esta puerta. Ahí sí que voy a estar perdido. Ahí sí que tenemos acá. Más nazis. Vamos a morir con tres tiros. Pero no dijo Mike Leibn. Bien, con esto... Aquí termina el nivel, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y qué gané? Nada. Gané absolutamente nada. Simplemente estar un rato ahí jugando Wolfstein 3D y sería todo. Así que era el cambio de esto. Bueno, sigamos con nuestra aventura con los nazis zombies, gente. Va, por acá. Ya, sí. Cuando no hay camino, busca las paredes en algo en que te puedas enganchar. Yop. 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 Sube. ¿En serio? ¿Están en apuros? El pueblo prácticamente explotó en un estallido zombie nazi. ¿Y tú crees que están en apuros? Nice, Vlad Kowich. Me encanta tu forma de pensar. Hay dos caminos acá. Bueno, tenemos armadura, cosas... Bien. Bien, estos son nazis normales. No son nazis zombies. Solo nazis. No zombie nazis. Ay, se quemó solo. Yo no fui. Ok, este es un nazi zombie. Crap, crap, crap. Aléjate. A ver. Ay, ay, ay. No, 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 no. Bomber, bombenchus. No. Ahí sí, con la mirilla. Con la X manejan la mirilla. Ok, el bombenchus no es para ustedes. Es para los tipos de escometurris. ¿Dónde está el tipo de escometurris? ¿Dónde está el tipo del shockhammer? Crap. Ok, matemos primero a los pequeños, por decirlo de alguna forma, y dejemos el shockhammer para el final. Ah, los matos se vuelven zombies. Ya. Entendí. Para que les revientas el cráneo. Ahí sí. Es una buena medida contra los zombies. O sea que si me matan los cubistas también se vuelven zombie. Sería interesante verlo. No, 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 no. Se convirtió en zombie. Claro, los nazis se convierten en zombie, pero Vlaskovic no. Los nazis tienen una segunda oportunidad, pero Vlaskovic no tiene segundas oportunidades. Simplemente, put, tiró en el cráneo, se va a piso. Adiós segunda guerra mundial. De todas formas van a ganar los nazis en este universo alternativo de Wolfenstein. Esto me obliga a pegar muchos headshots. La mayor cantidad de headshots posibles. Ah, ¿dónde está? Bombechus. No, no, ¿por qué me lanzan granadas? Soy solo un hombre, ustedes son muchos. Boom, headshot. Bueno, boom, explosión. Bien, eso es un poco de Chuck Norris. De Bruce Willis. Para acá. Bien, muchas cositas. De ahí, ¿ahora? Bien, no se ha alcanzado a convertir en zombie. Es un avance. O tal vez sí, no sé. No, no, ¿qué estás haciendo atrás? Cobarde. Hacemos solo uno porque no me está quedando demasiada munición. Está lleno de nazis ahí. ¿Dónde está hecho? Bombechus. Bombechus. Crap. Ah, te cruzaste. Ok. Estoy bastante herido. Estoy muy mal. Me queda poca munición. Por aquí tiene que haber algo. O sea, tiene que haber algo. Aquí un medipack, algo. Bueno, un poco de armadura. No es bad. ¿Qué? ¿Dónde? Ah, de arriba ya. Bien, no sé cómo pase esta arma por ahí. Pero bueno. No, no te transformes. Te di headshot. Te di headshot. Ok. No fue suficiente. No va a estar dando headshot. Hay que reventarle el cráneo. ¿Cuántos nazis hay? Hay muchos. ¿Dónde? ¿Armadura? ¿Mi armadura por acá? No, 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 no. Aquí. ¿Qué? Crap. ¿Dónde? Toda pequeña ayuda cuenta. Estoy parapetado como un cobarde acá, pero es lo que hay que hacer. Crap. ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, el juego. Están en apuros. He de hallar la forma de llegar a ellos. Sí, hemos perdido dos veces. O tres, no sé. Dos, creo. ¿Dónde? Vamos nomás. Lancémonos. Con todo. Pero si no muere el tipo. ¿Qué quieren que haga? Ya con eso no voy a pelear. De frente. Crap. El bomb me chulo. No muere con nada. O sea, el shockhammer. Ahí se murió. Y no se convirtió en zombie. Nice. ¿Ves? No voy a luchar con una alma que tiene dos balas y hay que recargarla. Ah, me vienen persiguiendo. No, pero... Lascovish. Cualquier arma menos esa, por favor. Shockhammer. Shockhammer. Solo tengo escopeta. Ok. Ah. Sí. Era mi escopeta. Mi gran escopeta. Estos no sé si son de ahora o son antiguos. Porque miren el casco que tienen. Como del Kaiser, del Reich. Ah, escapé de los otros. Nice. Es, es, es lo que tú digas, amigo Kessler. Bla, bla, bla. Me llevaré estos folletos. Ok, amigo. Ya tengo lo que tú quieras. Algo más horrible, amigo. Nazis. Zombies. Por todos lados. Sí, sí, sí. ¿Comida? No, no, no. Ok. Sí, amigo. Lo que tú digas. ¿Cómo avanzas acá? Que lo más parecido. Lo más seguro, perdón. Voy con usted. Con un tío en el cráneo. Es mejor que vaya solo. Usted detenga, Helga. Pero primero, ayúdeme a abrirme el paso por la entrada bloqueada. Bueno, mira, yo tengo un palito acá. Puedo usar el palito. Y como, como... Ah. Moviendo madera. Bien. Porque, claro, más fácil mover una pared cubierta que abrir la puerta. Aunque en una de esas la puerta cerrada nos conduce al closet y, claro. Estaba en el cobertizo. No, no, por favor, llévatela tú. Es horrible. Una arma pésima. No, no sirve de nada. Dos tiros se iba a recargar. Ay, ay, ay. Yo le abro esta puerta. Ah, había tanto agarrarse ahí. Ni siquiera lo había visto. Eh, ¿la mató? Ah, está algo herida. Ah, se convirtió en zombie. Sería todo. Cuánto lo siento, Annette. Esto no debía acabar así. Claro, para las Qwitch. Sí, a lo mejor lo decía así un poquito más rápido. Pero bueno, esperen. Si el camino es por ahí, significa que hay muchas cosas ocultas. O cosas útiles por el lado de acá. Bueno, había un medipack gigante. Bueno, esto. Había un medipack por acá. No era tan grande. No importa. Esperen, quiero otra arma, por favor. ¿Me pueden dar otra arma? Ay, fuck. Bien, Chuck Hammer. Chuck Hammer, sí. No, escopeta de dos tiros. Eso es horrible, la escopeta de dos tiros. Bueno, hay algo ahí. Uh, entonces no hay que portarse mal. Oh, ¿quién era el monstruo? ¿Algún trauma de tu infancia, Blaskovitch? Bien, por lo visto esto se viene bastante interesante. Debo ir a las ruinas de la iglesia. Ah, ¿cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo me lo saco encima? Ya. Estoy bajándose y... Y disparando con la Q. ¿Qué? 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 Ok. No tengo idea que yo... Si la corto con balas va a ser muy estúpido. Ok. Juego, te fuiste full retard. ¿Por qué? Porque si tengo esta cosa gigante, puedo haberla cortado con mi maquinaria. ¿No? Armas. Oh, eso explotaba el... Y no era zombie. Perdón. Ah, crap. Soy Mecha Blaskovitch. Me mató zombies como Mecha Blaskovitch. No, pero no quería salir, querido. Ah, hay que abrir la puerta, supongo. Y... Volver al Mecha Blaskovitch. ¿Qué pasó? Como que se giró toda la pantalla sola. No puedo entrar ahí. Debo encontrar otra entrada. Ah, cierto. Cuando te golpean, tú te giras ya. Bien, no sé quién esconde ahí la munición, pero sirvió en este momento, en esta ocasión. Bien, por aquí puedo entrar. Y el enemigo nazi que está adentro no está más. Es decir, devolver al Mecha. Vuelvo al Mecha, adiós, amigos zombies. Esperen, esperen, déjenme llevar un poco de todo lo que hay acá. Un poco de queso también para el camino. Nos fuimos. Jue, jue, jue. Ah, ¿por qué hacen lo mismo siempre? Bien, larguemos de acá. ¡Qué, cerrada! Necesito una llave. ¡Fuck! ¿Dónde voy a sacar ya en este apocalipsis zombie? En este apocalipsis now. Cargando derecho a camera aumentado. Nice. Ah, hay demasiado que ver por este lugar. No. Ah, subiendo. No hay mucho, así que eso es bueno porque me acorta los lugares que puedo visitar y ver. Para sacar la llave que necesito. Sí, con efecto roeta ardido. Llave. Sí, amigo cobarde. Sigo acá. ¿Por qué no peleas conmigo, Kessler? Ah, fuck. ¡Está drogado! Ah, no. Se cogió el cepel. Ese, se haga lo que usted quiera, amigo. ¿Por qué lo haces, amigo? Podrías luchar de otra forma. Ayudarme. Apoyarme. Pero no, te lanzas al suicidio. Llueven nazis zombies. Es increíble. Usted también lo sienta. Sí, amigo. Laskovich, claro. Sí, sí. O sea, amigo, Kessler. Voy a gastar munición. Matar todos los zombies. No voy a terminar nunca. Bueno, sí. Pero se me va a gastar demasiada la munición. Supongo que ahora puedo encontrar el pase a la... Uy. A esta puerta que se abre del otro lado. Se abre de otra parte. Ya no solo se abre de otro lado. Se abre de otra parte. ¿Por qué la visión está como rara? Es medio extraño. Así como unas cositas blancas que me envenenaron los zombies. Escopeta, te detesto muy profundamente. Escopeta. Bien, saben que los zombies van a venir, venir. Bien, por fin encontré la palanca. A la gente de mí. Gracias. Los zombies, a pesar de ser nazis, son zombies al fin y al cabo. Por ende, son muy lentos. Podrán intentar correr, trotar, algo, pero yo soy más rápido que ellos. Saca el arma. Bájate de mí. Ahora sí, bájate de mí. Meca. A la gente de mí, meca. Me los quedo acá. ¡Crap! Molestosos. ¿Dónde estás? Ok, la rueda de acá. Rápido, rápido. ¿Dónde estás molestándome? Ok, estoy molestoso y los zombies están subiendo hacia arriba del meca. Bájate, 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 bájate. Bájate, por el asco, witch. Y corre como un cobarde, como nunca antes corrido. A lo mejor sí, como después hemos corrido todo el juego. Vamos, medipack, algo. Bien, medipack. ¡Ah, pero! Siguen siendo zombies, siguen siendo lentos. Justo ahora no necesito munición, necesito vida. Voy a despejar el meca para que nadie se suba a molestarme. Creo que estamos bien. Pero, después de todo, Blaskovir se demora una eternidad en subir. Nice. Trepa el muro. Bien, es hora de despedirnos de nuestro meca definitivamente, de suponer. ¡Ay, crap! ¿Qué es ese sujeto ahí? Demunición, medicina, medicina. La medicina, nice. Bueno, no han quedado tantos para el muro. ¿Qué? ¿Qué trepo con el meca? ¿Qué era ese símbolo que estaba ahí? Poin, 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 poin. Ah, sí, debía salir con el meca. Ok, me estoy dirigiendo a la cripta donde comenzó todo este apocalipsis zombie. Este apocalipsis now. Blaskovir fue un poquito herido. ¡Oh, increíble! Me voy a meter a un cementerio muy antiguo en medio de un apocalipsis zombie. Todos sabemos lo que va a pasar. Muchos zombies por todos lados. Capítulo 8. Excavación. Excavación. Sound. Sound. Ok. Conozco una manera de entrar a la excavación. Qué tétrico todo esto. Muy, muy tétrico. ¿Puedo hacer un asesinato doble como en Assassin's Creed? ¡Ah! Olvidé ese pequeño detalle que se convertían en zombies. Pero, salió todo bien. No, ahora armamos. Al general coronel o lo que sea el que da la alarma. Ok, está bien. Sí, está muy bien. Crá, ¿por qué? ¡Oh, es una secreta! Qué tétrico el cementerio. ¿Oro? ¿Sí? No sé cómo no me han pillado todavía, pero... La señal está por acá, de estrella arriba. ¡Ah! ¡Chochammer! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Pero cómo! Si Chochammer ni siquiera me vio, simplemente disparó. Chochammer, guay. Ok, comienza el apocalipsis zombie. Crap, 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 por detrás, ¿cierto? ¡Crap! ¡Me está engranada con todo! Sí, yo mismo me encerré. Pero en mi defensa, Chochammer realmente fue un tramposo. Chochammer, eres un tramposo. Por si no quedó claro, eres un tramposo. Chochammer. Un vil tramposo. ¿Qué forma fue esa de caer? ¿Saben qué? Aprovechando el... El bomber chus. El bomber chus que no tiene nada de aumento. ¿Estabas por ahí, amigo, que da la alarma? ¡Ah! Solo queda uno que da la alarma. ¿Saben qué? Que peleen entre ellos mismos. Que peleen entre los nazis zombies. Si le damos al que está ahí atrás, podemos convertir en un zombie. Y hacer que el bomber chus... O sea, el Chochammer pase por muchos problemas. Crap. Procede, retrocede. Crap. ¿Por qué no pelean contra mí? ¿Por qué no matan a los zombies? Ay, ese no se va a competir en zombie porque no tenía cabeza. No me queda más munición que la de la escopeta. Fuck. Eso no puede ser bueno. Exacto. La zona secreta que vimos es delante. ¿Me guardaron el lorito? Sí, me guardaron que me había comido el lorito. Ya. Munición con algo útil. O sea, alma con munición útil. Cumiertas en zombies, por favor. Peleen entre ustedes. No, 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 no. No, otra vez juego. Ok, último intento. Nos dejamos tardar que en el próximo video pasamos a este lugar. Ay, la escapación. Otra vez. Pero ¿cómo la alarma? Ay, qué estupido. Este escogeto no se murió. Ok. Se va corriendo. Qué cobarde. Listo. No siquiera te alcanzó para convertirte en zombie. Sí. Se creó que es una mala idea meterse acá. Porque salimos como en la espalda de ellos. Pero eso no nos beneficia mucho. Lo hemos comprobado ya dos veces. Tú, cobarde, que amó alarmas. De alarmas y de refuerzos. Ah, había vida por ahí. Pero no sé dónde. Meh. Bueno, gente. Para no alargar tanto el video. Lo sé, estar una vez más. Sí. Una vez más. Pero ahora con calma, paciencia y se piensa. Vamos, que se puede. Vamos, que se puede. Vamos, vamos, vamos. 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 Bien. Al menos nos dieron el arma. Y ahora fue como si nada. Así es como que, ah, mi amigo fue convertido en zombie. ¿Qué más se puede hacer? Cosas que pasan todos los días. 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 Bien, ahora dos zombies que dan en mí contra mí. Ah, ahí pelean entre ellos. Ya, bien, bien, bien. Escudos por acá, exacto. No, no, no. No, 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 no. Ah, pero es el otro cobarde que da la alarma. Ahí está ahí, no pueden dar más alarmas. ¿Qué? ¿Qué? Ah... Ustedes leen ahí... Ay, ¿qué era esto? ¿Por qué tantas cartas? No, no alcanzo a leerlo, se me acaba el tiempo del video No quiero hacerlo tan largo ¡No, no, granada! No, qué cobarde, ¿por qué? Ahora sí, último intento Si no el video se me hace extremadamente largo Llevamos bien, llevamos tan bien, pero al menos sabemos dónde están los dos sujetos que dan la alarma Y si evitamos que den la alarma tal vez sería todo mucho más fácil O si el bomba de hecho se dignara tener al menos un silenciador Sería todo mucho más fácil ¡Pero! ¡Pero sí le di! ¡Le di! Ok, me voy a vengan, mi venganza va a caer sobre ustedes nazis Que vengan todos, que vengan todos los que quieran, no me interesa Estos sonidos ¡Bombets shoes! ¡Listo! Ni siquiera se va a alcanzar a convertir en un zombie Joder Aquí hay uno ¡No! ¡Tú! ¿Hay otra carta acá? ¿Carta del Rey Otón? ¿Carta del Rey Otón? ¿Ah? Ah, la carta traducida, ya. Porque dije, WTF, ¿cómo es el Rey Otón? Mandó carta Ustedes lo leen ahí porque en serio no quiero hacer tan largo el video Qué bonito, qué bonito, ya ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Hasta el bomba, enchus! ¡Sort of Kamer! ¡Nice! Les dije que mi venganza iba a caer sobre ustedes, Nazis No entiendo qué rayos pasó Capítulo 8. Excavación. Sí, lo hemos visto miles de veces el juego Gracias No, pero, ¿sabes qué? No entiendo el sistema de la alarma La alarma la lanza cuando quieren, se les da la gana, no sé Estoy muy concentrado ahora jugando No, la granada ahora no me afecta, amigo Sí, sabía que la había entrado adentro, no por afuera, o sea, está a salvo ¡Bien! Concentración, concentración ¡Oh, WTF! ¿Qué le pasó a ese? ¡Oh, crap! ¡Tú, tú, tú! ¡Cobarde! Ahí quedaste. Eso te pasa por... ¡Uy, mira! ¿Qué le pasó a la cabeza? Ok, creo que eso serían todos los Nazis Ya no hay zombies Bien, y ahora podemos ir al lugar donde... Supongo que tenemos que ir Supongo, la verdad, no tengo idea Si hay algún zombie por atrás, o un Nazi me dispare o me apuñale ¡Ding! ¡Bien! ¡Entramos! Bueno, a sacar zombies Bueno, gente, nos vemos hasta acá en el próximo video Seguiremos recorriendo ahora la excavación de Helga A ver qué encontramos Recuerden suscribirse al canal, síganme en Twitter y agreguen más Facebook Más importante es que compartan el video Así que la más gente lo conoce y se suscribe Que estén bien, nos vemos ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias!